Mañana, muy buen entrenamiento, hasta estos momentos los niños están motivados. Opa, buenos días, muchas gracias por las visitas y mostrar pues al municipio de Zabá de que tenemos una escuela de formación de fútbol base hace 10 años, pues trabajamos con jovencitos de 6 años a 20 años y bueno, tú estás viendo de que hay un gran deseo, un gran deseo de los jovencitos de querer aprender a jugar fútbol y bueno, yo creo que el padre tiene que tomar en consideración que es una vía de acceso, tenemos jóvenes enfocados en otras acciones que no son positivas, pero que hoy pues tenemos la oportunidad de tener nuestros niños ocupados aprendiendo a jugar fútbol, que es un deporte muy beneficioso y que no se trata pues de hacer los grandes jugadores ni de hacer los grandes jugadores o campeones o solo de querer ganar, se trata de que ellos puedan divagarse, relajarse y que su mente se mantenga ocupada. ¿En este grupo niños de 5 años? De 5 años a 12. ¿A 12? A 12. En este grupo, perdón, ¿cuántos son los niños que están en este momento? Bueno, en este grupo nosotros tenemos la cantidad de 43 alumnos. ¿43? 43. ¿Y en el otro costado? Y aquel grupo es de 13 años, de 12 años también incluimos ya los que van más avanzados, los involucramos los de 12, de 12 a 16 años. Bueno, qué importante, me gusta porque el padre de familia lo veo involucrado, Amadeo, y es parte, porque si el padre colabora, el niño también va a colaborar. Yo creo que es lo más importante, Osvaldo, porque ¿de qué sirve que el niño quiera y el padre no está involucrado? ¿Verdad? Yo creo que aquí el mayor beneficiado y el mayor aportador que debe de haber es el padre de familia, apoyando a su hijo, estando con él y poder disfrutar, pues, porque más que todo es lo que hacemos, disfrutar de esas acciones de nuestros hijos en su crecimiento. Y en este bonito deporte, pues, que al final es el deporte que a nosotros nos encanta. Ahora, ¿podemos cambiar la historia con el fútbol de Honduras? Creo que sí, creo que sí. Nos hace falta bastante, Osvaldo, porque nuestras autoridades, verdad, casi no se enfocan acá abajo, pero donde podamos haber unos tres, cuatro, cinco, vamos a ir cambiando, de a poco vamos a ir cambiando. Te agradezco, Amadeo. Continuamos nosotros acá en vivo.